¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyo? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! ¡Un episodio de Pocoyo! ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! ¡Pallo! ¡Eli! ¡Yiula! ¡Pajarodo! ¡Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Eh! ¡Mirad a Pato! ¡Rápido, Pocoyo! ¡Detrás de ti! ¿Qué hace Pato? Creo que Pocoyo está un poco perdido. Me pregunto si alguien sabe lo que está haciendo Pato. ¡Saltando! ¡Va saltando! ¡Saltando! ¡Correcto! ¡Pato está saltando a la comba! ¡No tengo ni idea de quién se acerca! ¡Eli! ¡Claro! ¡Hola, Eli! ¡Eli también tiene una comba para saltar! ¡Eli! ¡Fuego! 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 ¡Comba! Ya. Pocoyo también quiere una comba para saltar. Ahora todos pueden saltar juntos a la comba. ¡Un juego fantástico! ¡Todos a seguir a Eli! ¿Seguro que sabes cómo saltar a la comba, Pocoyo? Parecía más fácil, ¿verdad? Ya, lo sé. ¿Por qué no pides ayuda a Pato y Eli? Seguro que te enseñan a saltar a la comba. Bueno, a no ser que... ¡Uno, dos, tres! Mejor cuento yo, ¿eh? ¿Listo? ¡Uno, dos, tres! Eh, Pocoyo, Pocoyo, la comba. ¿Puedes ver dónde ha ido a parar, Pocoyo? Perdón, Pajaroto. Pobre, Pocoyo. Lo único que quieres es saltar a la cuerda, ¿no es así? Solo necesitas un poco de ayuda. ¿Quién podría ayudar a Pocoyo a saltar la cuerda? ¿A quién puede pedir ayuda? ¿Alguien lo sabe? ¡A Eli, Pato! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no le pides ayuda a Eli, Pato, Pocoyo? ¡Ayuda, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Eso está muy bien! Si Eli y Pato le dan a la comba, solo tienes que concentrarte en saltar. ¡Oh, no! ¡No están listos! Todavía no, Pocoyo. La comba tiene que girar para que pueda saltar. ¡Oh, no! ¿Preparado? ¡Eso es! ¿Listo? ¡Un, dos, tres... ¡Ya! ¡Ahora, Pocoyo! ¡Lo has conseguido! ¡Estás saltando a la comba! ¿Ves, Pocoyo? No hay nada malo en pedir ayuda de vez en cuando. A nadie le gusta saltarse la diversión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y así termina otro divertido día con nuestro amigo Pocoyo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Otra vez toca elegir... ¡El amarillo! ¡Vamos a cantar con Pocoyo y sus amigos! Hoy hace un día fabuloso. Pero, ¿dónde está Pocoyo? ¡Vaya! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Jugar! Así que hoy quieres jugar. ¡Amigos! ¡Ah! ¿Quieres jugar con todos tus amigos? Me parece una idea genial. ¿Qué te parece si vamos a llamarles y jugamos todos juntos? ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¡Que empiece la fiesta! Para empezar, vamos a dar un fuerte aplauso a Pocoyo. ¡Muy bien! ¡Esto va a ser divertido! ¡Todo el mundo a hacer el baile de Pocoyo! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡B одном! Espirito! ¡Esto va a ser divertido! ¡Esto va a ser divertido! como pato. Bailemos todos como un robot. ¿A quién tenemos aquí? Muy bien, es Eli. Vamos a bailar como Eli. Me encanta el ballet. Gracias, Eli. Gracias, Eli. ¿Cómo? ¿Que nos vas a enseñar tu baile loco divertido? Eso va a ser realmente loco y divertido. Un aplauso para Pulpo. Vaya, también ha venido Lula. Un aplauso para Lula. Y ahora vamos a aplaudir todos a Pajaroto, pero muy bajito, para no despertarle. ¡Genial! Y ahora el aplauso más grande de todos, para ti. ¿Cuál escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyo! ¡Vamos a verlo! ¡Vaya! ¡En busca de aventuras por el espacio infinito! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres conducir tú el Balba Moosh? ¡Ay, Pato! ¡Podéis decirle a Pato que tenga cuidado! ¡Ten cuidado, Pato! Bueno, a lo mejor esa pieza no era tan importante. ¡Oh, a lo mejor! ¡A lo mejor sí! Bueno, ahora solo hay que encontrar la pieza que se ha caído del Bamush. Por allí. Parece que Pato quiere buscar en la otra dirección, Pocoyo. ¿Qué ha sido eso? Por allí. ¡Pato! ¡Ha oído un ruido muy raro, Pocoyo! ¡Pato! A lo mejor, solo ha sido tu imaginación, Pato. ¡No! ¡No es tu imaginación, Pato! ¡Qué va! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es! ¡Es! ¡Es un marciano! ¡Es! 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 ¡ ¡Sí, Marciano! ¡El malpisto! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está el Marciano ahora? ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Es la pieza que faltaba del Bamush! ¡Por eso te perseguía, Pato! ¡Estaba intentando devolvértela! ¡Sandía! ¡Tu fruta preferida! Parece que has hecho un amigo muy especial, Pato. ¡Es hora de volver a casa! ¡Es casi la hora de la siesta! ¡Vamos, Pato! ¡No te preocupes! ¡Puedes visitar a tu amigo otro día! ¡Sólo tienes que aprender a conducir un poquito mejor! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las nuevas amistades! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyo! ¡Todos atentos a su consejo! ¡Es no! ¡Papá! ¡Papá! Me parece que solo nos queda uno. ¡El morado! Un episodio de Let's Go, Pocoyo. Vamos a aprender un poco de inglés. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Balloon! ¡Ah, a balloon! ¡Lovely! ¡Hi, Eli! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Delicious! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!